El más reciente informe de la ONG de Derechos Humanos con sede en España, Prisoners Defenders, reveló el supuesto perfil de 60 médicos cubanos que llegaron a México este año. El documento publicado este 25 de agosto se basa en más de una decena de entrevistas a los trabajadores de salud cubanos. A través de un formulario de declaración y entrevistas cualitativas pudieron constatar que algunos, escúchelo bien, México, que algunos de estos presuntos médicos cubanos son militares, militares y miembros de la inteligencia de la isla. ¡Ojo! Se lo voy a repetir, a repetir, Prisoners Defenders, a través de una investigación y de formularios donde entrevistaron a estos médicos cubanos en declaraciones y entrevistas cualitativas pudieron constatar que algunos son militares y miembros de la inteligencia de la isla, además que no tienen especialización médica. El informe titulado La Verdad Militar Detrás de las Misiones Médicas Cubanas en México dice que todos los entrevistados son médicos de familia o médicos generales integrales. Es decir, el registro de Prisoners Defenders apuntaría a que no tienen carrera, ¿eh? en ningún campo de especialización específico. Según el documento de la ONG, solo son los jefes de misión cubana los que toman un curso, un curso nada más de especialización, de tres a cinco días antes de ir a México.